El titular del juzgado de instrucción número 4 de Alicante ha acordado la libertad provisional del coordinador de la residencia del Campello, acusado de los delitos de lesiones contra la integridad moral y detención ilegal cometidos presuntamente contra un paciente autista en un piso tutelado bajo la responsabilidad del centro. El juez le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de acercarse a la residencia donde ejercía de coordinador y también prohibido acercarse a los usuarios, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio. El 1 de junio se remeta a la Fiscalía, 28 de maig, 1 de junio y mig, un caso de semana, se remeta a la Fiscalía, que a la seva vegada ya estaba investigando la cuestión porque ya había habido una denuncia de un familiar y a partir de ahí se ha coordinado todo el operativo, con la Fiscalía, con las fuerzas de seguridad y la Consellería. Y se ha triangulado toda la operación. La Guardia Civil detuvo inicialmente a tres empleados de la residencia gestionada por una asociación. La consellera de Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Consello, Mónica Oltra, ha dicho que estas detenciones son casos puntuales y ha descartado hablar de informaciones policiales. Yo sí que voy a dejar claro que estos son casos puntuales, que el sector de la atención a las personas en situación de dependencia o a las personas en discapacidad o diversidad funcional tiene profesionales muy cualificados y vocacionales. Este centro se ocupa de atender a jóvenes y adultos con trastornos del espectro autista que presentan cuadros psiquiátricos y problemas de conducta grave. Los hechos que investiga la Guardia Civil se habrían producido en una vivienda gestionada por esta asociación, que tiene plazas concertadas con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.